¡Hola amigos, hola amigas! ¿Qué tal estáis? Soy Pesenciestos de Binding of Isaac, la ira del cordero. Y voy a intentar de nuevo este reto que tengo tan y tan y tan atragantado. ¿Por qué? Porque tengo que hacerlo, porque en algún momento tengo que ser capaz de poder con él en algún momento de mi vida. Algún día saldrá. Voy a entrar aquí. Bueno, en el primer cofre tenemos arañas. Y en el segundo... ¡Oh, Dios mío! Sí, en el segundo tenemos algo bueno. No sabía que un cofre pudiera hacer eso. ¿Me ha pasado alguna vez? Creo que no. Y aquí tenemos a la gula. ¡Hola gula! ¿Cómo te va? Bien. ¿Qué me pasa? ¡Oh! Bien. Genial. En fin. Podremos recuperar ese corazón. No ha sido una gran pérdida. Vale. Vale. No mencionemos eso. Al menos tengo la reliquia. Lo cual va a ser una ayuda a lo largo de la partida. La hemos conseguido bastante pronto. Así que todo combinado debería darme facilidades. Vale. Intenta acabar con las moscas. Antes es lo que estoy haciendo, pero... Pero... A veces... Me entorpezco a mí mismo. Vale. Y solo quedas tú. Muy bien. Vale. Recuperamos el medio corazón que nos queda. No voy a entrar a la tienda. Voy a ir al monstruo. Podría haber buscado la habitación secreta ya mismo, pero... En su lugar, pues... Si, estoy planteándome hacer esto. Eh... Vale. Bien. Vale. Vamos a... Los cogeré en algún momento. No necesariamente ahora mismo. No tengo... Una gran prisa. Bien. Eso está muy bien. Eh... Porque si me quitan de los otros corazones, podré... De los permanentes, podré recuperarlos más fácilmente. Así que... Ahora mismo dejaré que me quiten vida de esa clip. Aunque antes me quitarán el otro y espero que no lleguen a hacerme tanto daño como para quitarme de ambos, pero... Solo intento decir... Hacer una especie de estrategia aquí, ¿sabéis? Parecer más listo de lo que en realidad soy. Hablar como si conociera el juego. Conozco el juego. Llevo bastante tiempo jugando. La cosa es que juegue bien. Vale. Tenemos un cubo de carne. Que espero que llegue a sernos de bastante utilidad. Y voy a buscar la habitación secreta porque necesitamos la habitación secreta en esta partida. ¡Queremos cosas! Queremos... Bien. Esto hace que merezca la pena gastar esa llave que tengo en una visitilla a la tienda. Sé que podría entrar con una bomba también y no gastar la llave, pero... Oh, vale. Tengo la escalera que... Le gusta aparecer en partidas en las que... No, que no la quiero. Y voy a comprar estas dos cosas. Sé que son un timo, sé que... Etcétera, etcétera, pero... Las compro, sí. Porque más o menos... Tengo el dinero que... ¡Merezco! ¡Oh, Dios! Así que... Sí. Bien. Estoy muy animado por la partida anterior. Estoy pensándome que voy a repetir eso siempre ahora que juegue. Ahora cada vez que juegue que lo voy a repetir siempre. Ya no sé hablar. Y... Supongo que no será así. ¡Oh, Dios! Vale. Gracias, Reliquia. Gracias por cumplir tu trabajo. Lo estás haciendo bastante bien. Aquí tenemos un arcade, ¿eh? Así que... Eso me hace arrepentirme un poco de haber gastado el dinero a lo tonto. Y... Bueno. Antes voy a buscar la tienda. Como imaginaréis. Porque además tampoco tengo tanto dinero como para entrar al arcade. Y despilfarrar. Aunque empiezo a tener... Empiezo a tenerlo. Así que... Vale. Aquí vamos a tener otra posibilidad de... Corazones postizos. Sí, acercados. No va a funcionar bien. Otros dos. Vale. Ahora sí que los cojo cuanto antes. Tampoco... Porque asumo que no me van a quitar tanta vida como... Para quedarme con los... Para quedarme sin corazones postizos. Y... Vale. Ha faltado poco ahí. A lo tonto. Vale. Vamos a seguir. Oh oh. No os saltéis, hijas de perra. Esta habitación puede ser difícil. Simplemente por la costumbre de las arañas de saltar en todas las direcciones. Sí. Está faltando poco. En cada paso. A ver, ven hacia aquí. Si al menos saltasen siempre lo mismo. Pero ¿veis? ¿Veis lo que hacen? Bien. Voy a entrar al monstruo ya mismo. Y luego buscaré la tienda, habitación secreta, etcétera, etcétera. Así que... Veamos. Si acabamos pronto con el duque de las moscas. No debería costarnos trabajo a estas alturas. Pero puede que sí, por mi manía de disparar a las piedras que están en medio del camino. Eh... Oh Dios, no hagas eso. ¿Por qué querrías espantar a las moscas que has tenido dentro de la boca? Vale. Intentemos acertarle a la vez que a las moscas. Porque si no, estaré bastante... Tiempo aquí. Pero es que suelta muchas moscas. Vale. Por favor. Una ayudita. Bien. Va, quedándome. No hagas eso. Vale. Hemos pasado al otro lado y... Oh Dios, ¿cuánto hace que no le baja la vida? Bien. Y ahora, ahora... Tenemos un corazón ahí que no voy a coger. Y... Aquí unas moscas que sobran. Vale. El látigo de nueve colas. Eso nos hará correr... Perdón. Disparar más rápido. Lo cual está bien. Supongo, aunque podría usar otras cosas en una partida como esta. Pero bueno... No voy a quejarme. Vale. La llave y... Gracias, reliquia. ¿Qué más tenemos por aquí? Tengo 18 monedas, así que desde luego quiero ir a la tienda. Solo tengo una bomba. La que compré antes. Así que supongo que no hice tan mal en comprarla. Pero no sé si será suficiente para encontrar la habitación secreta. Quizás sí. Aquí está la tienda. Voy a entrar ya mismo. Y tenemos un corazón postizo que voy a comprar. La máquina traga perras portátil que no quiero. Y una bomba que me llevaré también, ya que no voy muy sobrado de ellas. Puede que entre al arcade. No lo creo. O quizás sí. No lo sé. Puede que sí, aunque solo sea por la posibilidad de donar sangre. Y vamos a buscar la habitación secreta. Puede estar aquí. Y está aquí, por suerte. Vale. Tenemos... 6 monedas. Y voy a jugar hasta quedarme con... No estoy seguro. Bueno, para empezar voy a donar sangre. Porque... ¿Por qué no? Creo que había un corazón entero en el monstruo. Aquí hay un corazón y medio. Así que podemos donar 2 y medio. Es lo que voy a hacer para empezar. Donamos. Donamos. Un poco más. Bien. ¿O no? No bien. Porque es el banco de sangre portátil. Lo usaré un poco. Pero, como sabéis, no es algo que me guste. Así que no lo voy a usar mucho. Y lo cambiaré por otra cosa. En cuanto surja la oportunidad. A no ser que la otra cosa sea una auténtica mierda. Y me voy a quedar con 10 monedas. Vale. Esto me permite donar un poco más. Bien. Creo que me voy a quedar con 10 monedas. ¿Qué narices? ¿Qué narices? No. No voy a donar más. Pues sí. ¿Por qué no? Con cuidado, pero... Vale. Ahora sí. No voy a donar más. Bien. Escatole. ¿Conseguiremos escatole? No. Habría sido una buena ayuda. Si lo consiguiésemos a estas alturas de la partida. Nos habría beneficiado bastante. Vale. Un poco. Más. Bien. Vale. Esto nos permitirá de nuevo. Donar un montón más. Bien. Y bien. Y no olvidemos que fuera hay más corazones. Así que... Puedo hacerlo. Al menos voy a tener un montón de llaves. Más llaves. Vale. Y nueve monedas. Ya me he pasado de lo que quería. Así que voy a... Vale. Fuera de aquí. Voy a... Coger los corazones. Y convertirlos en dinero. Voy hasta el final. Lo que no tengo son bombas. Ya mismo. Sé que son intentos muy desesperados y muy egoístas. Vale. Puedo hacerlo otras dos veces. Vale. Tengo 15 monedas. Voy a quedarme con 10. Y... Vamos allá. Un momento. La trampa de arriba... La trampa, perdón. La habitación trampa o como se llame. La habitación desafío de monstruos. Para que se abriese, tienes que entrar con muy poca vida. Contando los corazones postizos. O sin contar los corazones postizos. Porque si es lo segundo... Podría entrar ahora mismo. Así que... Sí. Merecerá la pena ir a mirar. Porque es algo que a estas alturas... Oh, es Catull. Bien. Es algo que a estas alturas debería saber. Debería saber lo de sobra. Alguna bomba estaría bien. La verdad. Vale. Y... Una más. Bueno. ¿Qué tal otras dos? O... Las que quieras. De repente parece que seguiremos un poco. Al menos una más. Vale. Otra. La volaré por los aires. El tenedor. Bueno. Esto... Sí. Me ayudará supongo. Combinado con la bolsa de sangre. Y los corazones postizos que tengo. Interesante combinación. Supongo que... Nunca... Sí. Funciona. Y... Sí. Merece la pena. Quizá no debía haber volado la máquina tan alegremente. Pero... Pero... ¡Ey! Sé que os alegráis en realidad porque ya no volveré. Ya no perderé más tiempo. No es tiempo perdido. Es tiempo empleado. No. Eso sí. No sé si os estáis dando cuenta de que... Bueno. Iba a quejarme ya del daño que hago. Pero supongo que es muy pronto aún. Me quejaré más tarde. Pero no dudéis de que me quejaré del daño que hago. Porque hago poco. Y si no consigo pronto mejoras... Voy a estar mucho tiempo para matar a algunos monstruos. Lo cual quiere decir que me van a hacer mucho daño. Porque cuanto más tiempo estoy... Más daño me hacen. Igual que las relaciones. Pero... Sí. Vamos a ver si terminamos con esto. No. Vale. Bien. Larry Jr. No debería ser un gran problema. A no ser que haga lo que estoy haciendo. De quedarme en la esquina. O contra la pared. No es la esquina. Es la pared. Deseando que no me haga daño con todas mis fuerzas. ¿Cuántos monstruos había por habitación trampa? O habitación de monstruos. ¿Tres o dos? Dos. Vale. Supongo que donaré. Vale. Al final vamos a tener bien de dinero. Vale. Vamos. Sí. Por aquí no. Vamos por aquí. Vamos. Al siguiente piso. Ya hemos pasado bastante tiempo aquí. Y... Sí. Vamos. Vale. Sigamos. Estaba pensando en que habría sido una interesante combinación... No se podría tener a la vez la máquina tragaperras portátil y el banco de sangre portátil. No se podría tener a la vez, pero podría haber comprado uno, el que te daba, la máquina tragaperras, y junto con el otro conseguir varias cosas mientras los iba intercambiando en la habitación de la tienda. Sé que sería algo que odiaríais, eso sin duda. Vale. Vale, dos llaves. Es la partida de las no bombas, supongo. Vale. Sois enemigos fáciles, pero si empezáis a disparar en algunos patrones un poco raros podéis hacerme daño. Así que... Estáos quietos. Es lo que intento decir aquí. Solo queda uno y... Vale. Pensé que iba a aparecer en mi cabeza el enemigo. Sí, porque las moscas son inofensivas. Así que... Céntrate en los enemigos. Vale. Pasa de las moscas, no te van a hacer nada. Aunque cuando aparecen por un instante son... No son inofensivas. Vale. Ahora, apártate de aquí. Vale. Oh, mierda. Bueno, no ha pasado nada, supongo. Levántate. Bien. Tenemos que acabar con este ahora. Podemos hacerlo. Sí, bien. Y... Quedas tú solamente. Así que... Vale. La reliquia hace su trabajo y no vamos más. De vida. Pero sí de lo demás, supongo. De daño. Quiero decir. No de otras cosas. Siempre falla algo, ya lo sabéis. Y hay que habituarse a ello. Al menos casi siempre. Obviamente no estoy pudiendo conseguir ítems. Y eso se nota. Se tiene que notar por algún lado. Y lo que se nota también es lo de las bombas. ¿Qué pasa? ¿Tengo alguna maldición que me impide conseguir bombas? O... Sí, aquí hay bombas. Voladoras. Vale. Y aquí tengo bombas, al fin. Han oído mis plegarias. O es la super envidia. Estúpida super envidia. No me gusta. No me gusta nada que sea super y que esté en mi contra. Me gusta que lo que es super esté a mi favor, ¿sabéis? Creo que la única diferencia de la super envidia con la envidia normal es que... Es que se divide en más partes cada trozo. En lugar de dividirse en dos, se divide en tres. No me ha salido muchas veces, pero alguien lo preguntó en alguno de los vídeos y... Creo que es eso, aunque ahora se ha dividido en dos. Así que no me preguntéis. Probablemente solo sea la primera la que se divide en... No, y ahora se ha dividido en muchas. Vale. Debería haberme centrado en eliminar las pequeñas antes de romper más grandes. Y ahora estamos en un lío. Ese es el resultado de esto. Y cada parte tiene más vida también, si no me equivoco. Y yo hago muy poco daño. Bien. Bien. Voy a estar en problemas. ¿Verdad? ¡Oh, Dios! Vale. Dame algo bueno. Dame al menos un buen ítem. Algo que aumente mi daño. Estaría bien. Disparos más precisos estarían bien. Porque no atino a darle a nada. Dios, hay demasiadas cosas. En pantalla. ¿Qué cojones? Y todavía tengo corazones postizos. Es lo mejor de todo. Vale. Vale. Solo quedan tres. Así que debería ser capaz. Bien. Solo uno. Ya era hora. Bien. Ese es mi premio, ¿verdad? Muy bien. Un gran premio. Mereció la pena, sin duda. Luchar contra ella. Solo he perdido cuánto? Ocho corazones postizos. Estúpida super envidia. Vale. Otro enemigo fácil. Para descansar después de ese mal trago que hemos pasado. Pues. Vale. Bien. Y. Ayudaría a tener lágrimas fantasmales aquí. Pero. Oh Dios. Ha faltado poco. Pero no. No las tenemos. Bueno. La habitación ya está casi vacía. Así que no es para tanto. Vale. Tengo llaves de sobra. Y parece que voy a tener. Oh. Parece que voy a tener unas cuantas bombas también. Y sigo. Centrándome en matar a las bombas. A las bombas. A las moscas. Cuando. No debería. Preocuparme por ellas. Y si. Por el resto de enemigos. Siempre digo. Oh. Es cató el logo. Siempre. Se me olvida que la tengo. Vale. El mapa. Nos va a ayudar con las habitaciones secretas. El mapa del tesoro. No hay habitación secreta aquí. Supongo que se activará. Voy a coger eso. Voy a cogerlo. Fuerza. La usaré contra el monstruo. Sí. Aquí está. Vale. Podemos hacerlo desde aquí. No sé por qué iba a dar toda la vuelta. Pero bueno. Un lugar. Poco habitual. No lo habría encontrado sin el mapa. Seguramente. Y creo que ha merecido la pena. Tenemos dinero de nuevo. Así que. Vamos. Vamos por la derecha esta vez. Vale. Vale. Y. Bien. Y nada. Para mí. Tenemos fístulas. Pedacitos de fístula. Bien. Está bien que se rompan sobre el abismo. Vale. Vale. Deberíamos llevar esto bien. Vale. De nuevo. Dono un poco. Y. Pasemos. Es. Gordi. ¿Por qué dejo la secuencia entera? No lo sé. Y despreocúpate de las bombas. O sea. De las moscas. Perdón. No sé por qué sigo empeñado. Vale. Mientras consiga hacer esto. No debería tener problemas. Eso sí. Como veis. Hago muy poco daño. Ya estoy teniendo problemas con el daño. Así que. Sí. Va a ser un problema en el futuro. Asumiendo que consigamos avanzar. Asumiendo que haya un futuro. Desde luego eso tendría que mejorar. Dado que tengo dinero. Quizá no debería donar tan alegremente. En cuanto tengo la oportunidad. Quizá debería. Vale. Acaba con estos antes. Acaba con ellos. Bueno. Aquí basta. Dentro de poco acabaremos con él. Bien. Bien. Vale. Pacto angelical. Bien. Vamos a hacer un pacto angelical. Y tenemos. El corazón sagrado. Sí. Esto es bueno. Es una buena mejora. Es lo que queríamos. Vale. Tenemos la habitación secreta aquí. Vamos a ella. Para empezar. Y la tienda al otro lado. Al final no utilicé. Oh, el anc. La vida eterna. Supongo que también nos ayudará con este reto. Aunque si tengo que usarlo. Lo de siempre. Lo más probable es que esté perdido. Quién sabe. No lo sé. Vamos a entrar. Y es la lujuria. Y va a decir. ¿En qué estaré yo pensando? Es la codicia. Vale. Oh, mierda. En fin. Al menos. Esta mejora de lágrimas. Como veis. Es buena. Creo que solo me había salido una vez. Sí, no tengo problemas de llaves. Así que no es algo que me preocupe. Creo que solo me había salido una vez. Como estaba diciendo. Y... Y sí. Es buena. Es buena. Es buena. Así que... Esperemos que no sea útil. Oh, Dios. Tienen una estrategia contra mí. Son más inteligentes. Más fuertes. Y están más preparados que yo. Vale. Igual que en el mercado laboral. Bien. Bien. Sí. Tengo la vida llena. Y como tengo el corazón. Debería. Vale. Vamos a usar esto para empezar. Las bombas son llaves. Bien. En este caso creo que me alegro. Y vamos a donar bastante porque tengo el tenedor que me va a ayudar a recuperar vida. Y cuando digo bastante creo que con esto basta. Así que... Sin problema. Bien. Esto puede ser algo bueno. Vamos a coger esto. Lo cojo ya mismo. No me preocupa. No creo que llegue a perder tantos corazones postizos. Aunque puede pasar. Y vamos a hacer una cosa. Oh, mierda. No me daba cuenta de que haciendo eso me iba a... Qué interesante. ¿Cómo se llena la habitación de monedas? No me daba cuenta de que haciendo eso iba a perder el corazón temporal. Pensé que donaría de los otros. Seguro que es algo que ya me había pasado. Pero aún así pues... Vale. Cojo la bola 8 mágica y... Cogeremos la carta cuando podamos. He usado la fuerza para terminar antes con esta habitación. Creo que puede merecer la pena. Así que... Dado que vamos a luchar contra algunos monstruos... Aunque al final pensé que iban a ser monstruos más difíciles. Si os digo la verdad, pensé que iban a ser de la zona en la que estamos. Pero son del sótano. Así que... No... Ha sido tan difícil. Quizás no debía haberlo usado. Es el ahorcado que no nos va a servir para nada. Así que ni me molesto en gastarla. Pero bueno. Bueno... Vale. Bien... Ahora entramos aquí. Y... Esta habitación es una mierda. Creo que... Conocéis mi opinión de sobra sobre esta habitación. Pero al menos puedo volar. Esto va a facilitar mucho las cosas. Aún así me las apañaré para salir dañado, claro. Pero... Porque... Y varias veces. ¿Qué cojones me pasa? Vale. ¿Quieres...? ¿Por qué...? Ya... Levántate tú. Bien. Y ahora tú. Eso es. ¿Por qué no he hecho eso desde el principio? ¿Quién sabe? No. Quedó un corazón postizo aquí. No lo había visto. Gracias, reliquia. Vale. En la tienda no había nada que yo quisiese. Y... Tenemos al arcade. ¿Queremos ir al arcade? Desde luego. Tengo 63 puñeteras monedas. Sería tonto si no fuese al arcade. Pero antes voy a terminar de explorar el piso. Vale. De nuevo se me olvida... Vale. Cuidado con las cosas que explotan. De nuevo se me olvida que no debo preocuparme por las moscas. Y sí por todo lo demás. Vale. Solo quedas tú. Bien. No. Oh, Dios. Pensé que con un solo disparo. Me sobreestimé. O le subestimé a él. Le subestimé a él. Sí. Creo que voy a ir a por este. Antes que a por el arcade. Hay bastantes posibilidades de que explote. Así que... Eso haré. Conseguiré la bomba de cristal. Iba a decir la bomba de cristal. Pero no. Así que... Tengo 63 monedas. Allá vamos. Corazones puestizos que siempre vienen bien. Despierta. Etcétera, etcétera. Diempres. Vale. Diempres nos transforma en la zorra de Babilonia. No quiero eso. Vale. Vamos a intentar... ...coger las cosas. ¿Sabéis? Para empezar voy a gastar esta. Porque me da igual. Y... ...intentar marcharme con Diempres. Cásate y reprodúcete. Vale. Un poco más. Un poco más. Dame cosas. El cordón umbilical... Creo que prefiero el tenedor ahora mismo. Porque tengo bastantes corazones permanentes. Y bastantes postizos. Y la combinación... Ahora mismo está bien. Por el tema de la donación de sangre. Así. Que por ahora es lo que prefiero, sí. Lo siento. Aunque eso es interesante. ¿Qué puedo hacer? Me llevaré eso. Otra Diempres. Vaya. Ojalá pudiera llevarme uno conmigo. ¿Quiero el tenedor o quiero los efectos aleatorios de las setas? Sí. Me parece que va a empezar a haber un pequeño lío aquí. Quiero setas. Quiero setas. Quiero setas. Quiero setas. Y otra carta más. Es el ermitaño. Pero prefiero Diempres. Como mucho luego volvería por el ermitaño. Pero no lo sé. Un poco más. Vamos. Al final puede que me quede sin... No. 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 Ha llegado el momento de irse. Así que... Vale. Sí. No. No quiero. Oh, Dios mío. ¿Por qué tengo la calavera maldita? Me llevo esto. Efectos aleatorios de setas. Liberty Cap. Y no quiero el ermitaño. Oh, madre. Esto va a ser un problema, ¿verdad? Tenemos el ermitaño. Diempres. Sí. Va a ser un problema. Y terminaré cogiendo la... Maldita... Terminaré cogiendo la... Garrapata. Si no, tengo cuidado. Veamos. ¿Cambian de sitio las cosas? Sí. Genial. Podría haberlo hecho desde el principio. Vamos al arcade ahora. Tengo 33 monedas y me voy a quedar con 15 monedas. Así que... Oh. Qué ironía. Vale. Para empezar voy a donar. Y conseguir bastante más dinero. A la vez que intento... Conseguir la bolsa de sangre. Que sería una buena mejora. Una más. Y no se te ocurra tocarla de nuevo. Vamos aquí. Vamos aquí. Y seguimos intentándolo. Nada. Vale. Un poco más. Ahora debería ser capaz de conseguir unas cuantas cosas. Dos de diamantes. Genial. 90 monedas. Sí. Aquí es donde la gente grita desesperada. Cierra el vídeo. Llena de furia. Y dice no. No. Joder. No. Ya está bien. Y ahora la gente aplaude. Vale. Voy a donar un poco más. Nada. Y... Vale. Debería ser capaz de conseguir algo aquí. No sé el qué. Pero... Algo. Y sí. Estoy pensando en que tengo 90 monedas. Ya he conseguido Scatown. Y obviamente nadie quiere ver esto. Así que no estoy muy seguro de qué hacer aquí. No lo sé. Nada seguro. Si consigo la bolsa de sangre... Si consiguiese recuperar vida aquí para conseguir la bolsa de sangre, entonces pararía de jugar al conseguir la bolsa de sangre. El problema es que eso nos puede llevar bastante tiempo también. Aquí también puedo conseguir corazones postizos que me vendrán bien. Siempre. Por mucho que haya conseguido mejores lágrimas y mejorado nuestro daño mucho. Ya sabéis que siempre necesito más vida. Así que... Lo que quiero decir es que no estoy seguro de cuándo parar de jugar. Porque cuanto más juegue más me va a beneficiar. Pero tengo mucho dinero ahora mismo. Eso es lo que quiero decir. Y solo salen moscas. Lo cual hace esto aún más inútil. Vale. Aquí tenemos... ¿Por qué no lo coges? Para donar otras tres veces, supongo. Y sí. Aquí la tenemos. La bolsa de sangre. Bien. Sí, sí. Lo prometí. Lo prometí. Así que volaré a este peque por los aires. Consigo dos llaves. Y vamos a luchar con el monstruo. Supongo que está bien. Oh, sí. No cojas esas cosas. Tengo que volver luego a por otra carta de Diempres. Y se trata de Pip. Vamos a usar Diempres. Vaya noche más horrible para tener una maldición. Tenemos la zorra de Babilonia. Y esto debería ayudarnos mucho. Para vencer a Pip cuanto antes. Pues, de hecho, ya se me está haciendo larga la batalla. Debería haber terminado ya. Y lo que no sé es por qué mis lágrimas siguen a los estúpidos ojos de Pip. No sabía que también atraían a las lágrimas guiadas. Oh, vaya. Bien. No ha pasado nada. Vale. Queremos la pezuña mejor. Sí. La quiero. Quiero esto. ¿Esta carta cuál es? Es el de Hierophant. Genial. Y esta píldora que me cambiaría las bombas por llave. Y creo que no quiero ahora mismo. Voy a coger esto. Y vamos a volver a por la carta de Diempres. Que espero que sea esta. Y no lo es. No lo es. Voy a salir. Voy a volver a entrar. Y las cosas no están donde yo quiero. Así que... Vamos a intentar esto. Diempres y una página perdida. Pero yo lo que quiero es la pezuña. Si es necesario me llevaré la pezuña. ¿Y por qué no uso el ermitaño? Ahora que lo pienso. Vale. Ya está. Eso nos libra del ermitaño. Yo sé que es un poco estúpido tener que hacer eso. Pero... Para poder coger un objeto que quiero. Pero... Eh... Es... Ah, sí. Me llevo la pezuña. Y... Sí. Y vamos al siguiente piso. Creo que ya está. Creo que no me dejo nada. Sí, estamos en la necrópolis. Primera parte o no. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Vale! Bien. Lágrimas. Ayudadme aquí. Ayudadme con estos corazones. Bien. Uno menos. Sí. Otro menos. Sí. Solo queda uno. Y ya está. Bien. Creo que es la primera vez que esto no me hace daño. Vamos a entrar en la tienda. Y tenemos la brújula que me llevo. ¿Qué cojones? Me lo llevo todo. Eh... La píldora. Vamos a probar la píldora. Pretty fly. Bien. Ha sido buena. Y vamos hacia la habitación secreta. Es bastante probable que me encuentre... Bueno, ya ha aparecido la codicia una vez. Así que no tiene por qué ser bastante probable que vuelva a encontrarme con ella. Pero tendría sentido. No diría que no. Pero que no. Pero no diría que no. Vale. Deja de hacer eso. Bien. Y... Vamos por aquí. Oh, Dios. Vale. Ten cuidado. Cuidado. Bien. Muy bien. Te lanzas contra una araña. En mucho sentido. No me hagas eso. Vamos a la habitación secreta que por eso venía por aquí. Entremos. Y seis monedas. Soy avaricioso. Lo sé. Vamos por aquí. Y... Oh, oh. Bien. Bien. Ah. No. Vale. Eso no ha llegado aún. Hasta mí. Y... Casi me salgo de la habitación. Lo cual haría que la tuviese que repetir. Oh. Venga, hombre. Bueno. En fin. Oh, vale. Lo bueno de esto es que puedo... Hacerlo sin... Necesidad de apuntar demasiado. Creo. En realidad no parece ser... Que voy a tener que apuntar. Por algún motivo. No está funcionando como quisiera. Y bueno. Vamos a terminar de explorar. Voy a explorar este lado, supongo. Por si puedo conseguir algo más. Oh. Sí que puedo. Pero antes voy a terminar aquí. Vale. Vale. Y... Veamos. Hay algo aquí. O no. Como de costumbre, no. No sé por qué sigo buscando. Vamos a meter dinero aquí. Y puedo meter mucho antes de rendirme. Porque tengo mucho. Así que... Vamos allá. Vale. No quiero eso. Hay poco sitio. Va a empezar a haber un lío tremendo. La mano izquierda. La mano izquierda. Tampoco la quiero. Y... Se acabó. Vale. Vamos a... Donar poco. Recuperamos el corazón y nos vamos. Sigamos. Esta partida se está haciendo un poco larga. Creo que me estoy entreteniendo un montón por cosas de la arcade y tal. Pero es necesario. Como sabéis. Como siempre. No hagáis odios. No sé cómo he esquivado eso. Esta me la sé o no me la sé. Sí. Eso ha sido malo. En fin. Mucha suerte estaba teniendo con las píldoras. Pero bueno. No voy a quejarme mucho por eso. Porque hasta ahora había ido bien. Vale. Oh, 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 oh. Oh, oh. Me llevo la perla. No, no me la voy a llevar. Vale. Vamos a abrir esto. Es la muerte. Así que supongo que me la llevo. En lugar de diempres. Y no sé cuál consideraréis que es mejor. Pero prefiero llevarme la muerte. Y la usaré contra el monstruo. Quizá luego vuelva por diempres. Quizá no. Y aquí va a dar igual el daño que haga. Porque como sabéis. Estaré atrapado con estos chicos. Durante varias horas. Oh, Dios. Es increíble. Vale. Oh, no, no, no. Bien. Otro menos. Sí, sí. Genial. Sí. No. Llévate la muerte. Gracias. Luego quizá volvamos. A por diempres. Sí me acuerdo. Y sí me apetece. Que no es seguro. ¿Dónde estaba atascado? ¿Por qué me estoy quedando atascado? ¿Qué pasa con mis lágrimas? ¿Por qué va todo tan lento? Vale. Mata al campeón. Mata a este. Y que no te dé el otro. Y sí. Ya está. Abre esto. Vale. Podemos hacerlo así. Ni siquiera necesito tanto dinero. Pero bueno. ¿He donado dos veces ahí en un solo golpe? ¿Es posible eso? Tengo que fijarme. ¿Es un error o qué? No sé si le he dado... No, mierda. 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 Me quedo atrapado. No sé si le he dado dos veces. Muy rápido. Antes de que terminase de donar. Y ha vuelto a donar. Pero sin... Sin que volviese a quitarme vida. No estoy seguro. A ver, voy a probar. No. Era cosa mía. Era cosa mía. No sé muy bien qué pasó. Pero desde luego era cosa mía. Porque ahora lo he intentado. Y no ha funcionado. Así que... No creo yo que fuese eso. Pero no lo sé. Estoy con la mosca detrás de la oreja. Vale. Vale. Este capullo no debería aparecer aquí. Y es demasiado pronto. Pero es... Oh, Dios. La magia de la necrópolis, supongo. Y vuelve a darme. No. Jeez. Muérete. Oh, Dios. No ha sido justo. Usaremos la muerte contra el caído. Vale. Muerte. Nos ayudará un poco y nos guardaremos... Si me acuerdo de volver después, nos guardaremos a la zorra de Babilonia para la siguiente habitación. Para el siguiente piso, mejor dicho. Para mamá. Le diré, ¿quién es una zorra ahora? Y ella dirá, ¿qué cocones? Y así será la batalla. No me ha pasado a tiempo. Bien. Muy bien. Daño estúpido. El mejor de los daños. El que sufres por ser idiota. No. Ese también puedo incluirlo, creo. No estoy seguro. Y el dinero es poder. En serio. ¿Qué más? ¿Alguien me explicó cómo funcionaba el dinero es poder? Quiero decir una cosa. No me acuerdo. ¡Y el clavo! Vale. Y el clavo y el espíritu de la noche. Que ese no lo voy a coger. Pero el clavo... Sí, lo voy a coger. Así que... Sí. Vale. Vamos a por Diempres. Interesante. Muy bien. Veamos. Debería estar aquí. Diempres. Vale. Me la llevo. La reservaré para luchar contra mamá. A no ser que encontremos algo especialmente molesto antes. Y... Sí. Sí. Debería ir bien. Veamos. No puedo creer que todavía estemos aquí. La verdad es que... Sí, voy a entrar al mini jefe. Y es el super odios. Sí, eso es. Super odios. Super orgullo. Mierda. Vale. Vale. Podría haber ido peor. No quiero... Eso y Diemperor. No. Me llevo Diempres. Lo siento. No quiero ir... Hasta el jefe por ahora. Podría haber usado el clavo. ¿Por qué no lo he usado? ¿Qué cojones, tíos? ¿Por qué no he usado el clavo? ¿Qué me lo estaba impidiendo? Vale. Ahora mismo, con todo el dinero que tengo, tendría que hacer mucho daño. Y aún así, puedo, creo yo que puedo, gastar dinero en la tienda. Sin demasiado problema. Vale. Vale. Creo que debería poder gastar dinero en la tienda, sin preocuparme demasiado. Bueno, me quejaría de haber conseguido eso. Diría que no merece la pena. Pero como no me acuerdo de dónde estaba el límite en el dinero, en el daño que hago con el dinero, pues, no me voy a quejar. Preventivamente no me quejaré. Y... Bien. Sí. Creo que está bien. Creo que está bien el daño que hago. Vale. Oh, oh. Vale. No dejes de moverte. Y aún así, chócate contra los enemigos. Contra las... Los disparos de los enemigos. Y ahí ha faltado poco también. ¿Por qué sigo sin usar el clavo? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué me... ¿Qué me pasa? El 2 de picas, que es lo que hacían las llaves, si no me equivoco. Sí. Doble de llaves. ¡Oh, Dios! Usa el clavo en cuanto veas a un enemigo. Se supone que es la gracia del clavo usarlo. De hecho, de todos los ítems activos, deberías usarlo para que se te recargue y a la vez te dé vida, aunque sea una habitación sencilla como esta. Te das cuenta de qué hermoso ha sido el proceso. Vale. Así que... Bien. Y bien. Vamos hacia la tienda porque tengo 99 putas monedas. Es una cantidad tan grande que es necesario el uso de una palabrota para explicar cuántas monedas tienes. Porque si no, la gente puede no darse cuenta del increíble número de monedas que tienes. No. Dirían... ¡Buah! Debe tener dinero. Pero supongo que una cantidad normal. No, no es normal. Y el libro de las revelaciones. Lo siento, chico. Ha sido sustituido. ¿Compraré? Sí, lo voy a comprar. Es la fuerza. Y supongo que no la quiero. Así que coge, sí, coge esta. Gracias. Sí, vale. No hagas esas cosas. Vamos. Vale. Aquí vamos a gastar una bomba. Obviamente. Oh, Dios. Oh, madre. Podría hacerlo ahora, pero con tanto trajín no descarto moverla de sitio. Así que prefiero esperar. Bien. Y... Bien. Deja de disparar. Ya no hace falta. O sea... Vale. Bien. Una moneda más y obtendremos de nuevo el máximo. Esto tiene que ser bueno por narices. Ahí hay un arcade. Oh. Madre mía. Ha faltado poco para que me estampe contra él. Ahí hay un arcade y lo que iba diciendo es que... No sé si gastar dinero en él o no. Tengo 98 monedas. Cojo esta. Entro al arcade. Y creo que simplemente lo voy a volar todo por los aires. Podría donar sangre, sí, pero no voy a seguir intentándolo. Vale. Tengo tres monedas, así que... Inténtalo aquí. Inténtalo aquí. Nada. Otra aquí. Y... Lo volamos todo por los aires. Vale. Podría haber... Podría haber aprovechado más todo esto. Pero antes he jugado un buen rato y tampoco quiero aburrir a la gente. Es un poco complejo porque hay gente que me dice... Pero aprovéchalo. Tienes que aprovecharlo porque es bueno para la partida. Tienes que hacerlo. Quédate haciéndolo hasta que lo consigas. Hasta que termines con todas las posibilidades del arcade. Aunque eches mucho tiempo. Pero también hay gente que dice... No, es un rollo. No queremos ver esto en el vídeo. No, eso no es bueno. Demasiada suerte estaba teniendo. Ya lo dije antes. Vamos al jefe. Y... Y vamos... A usarlo todo. Junto. Debería juntarse. Debería hacernos bastante fuertes. Y bastante grandes, por desgracia. Digo por desgracia porque me cuesta más esquivar siendo así de grande. Vale. Pero sí, creo que ha merecido la pena. De todas formas, estamos haciendo mucho daño, como estabas diciendo. Y eso que no estoy siendo especialmente hábil. Así que... Sí. Dentro de poco terminaremos con ello. Oh, vaya. Sí. Bien. Bien. Vale. Una mejora de vida. Compensa a la que hemos perdido. Otro corazón postito y... Supongo que nada por aquí. Vamos a continuar. Vale. Estamos en el útero. Ahí está la librería a la que no merecerá la pena ir. Porque no voy a sustituir mi clavo con algún libro. Y... Sí. Vamos a ver si llegamos al monstruo y estas cosas no me tocan mucho los huevos. Vale. Bien. 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 Y sí, sé que estas cosas tienen nombre y se llaman Gemini. A estas alturas lo sé, ¿vale? Incluso podría... Oh, mierda. Mierda. Odio cuando me lío y estos trozos de carne me hacen daño simplemente porque hay muchas cosas en la habitación y no me doy cuenta de dónde está cada una. Vale. Creo que voy a atajar por la habitación secreta. Tengo bastantes bombas y todo sea por ahorrarme habitaciones llegado a este punto. Ni siquiera voy a jugar a esto. La volamos por los aires. No necesito coger el dinero, pero lo cojo igual porque soy así. Como si me lo fueran a dar en la vida real. Sí lo cojo de más en el juego y... Vale. Creo que si disparo... Bueno, primero vamos a acabar con este. Sí, bien. Y vamos al monstruo. Y es la muerte. Al menos esto va a mejorar nuestro cubo de carne y será interesante mejorarlo porque así haremos más daño. Básicamente dispararemos más. Oh, las guadañas. Vale, tenemos que acabar... Bien, con el caballo. Sí, nos ponemos en su camino. Y intentamos acabar con él. Vale. Y he hecho... Cubo de carne. Mejorado. Y vamos abajo. Usaremos el clavo en cuanto podamos. Es lo que debería hacer. Vamos por aquí. Y... Vale. Aún así estas piedras no las puedo romper. Va a ser un poco difícil porque... No, quizás no tanto. Quizás no tanto. No sé por qué... Me monto dificultad donde no la hay. ¿Dónde no la hay por una vez? Otras veces sí, pero no ahora. Vale. Oh, oh. Vaya. A veces el juego es un poco vago. Es como... Voy a repetir esta habitación. Ah, sí. Chócate contra ellos. Si te apetece. Como si dijera, voy a repetir esta habitación. ¿Sabes? Ya que la he cargado, no me hagas cargar una diferente. Déjame... Hacer lo mismo porque... Consume muchos recursos. Cansa un montón y... En fin. Vale. Y... Sí. Contra ti. Tu propia bomba. Esperemos que esto sea bueno. De lovers. Bueno. Puede que recurramos a ella. No voy a ir al arcade. No. Oh, vaya. Sí. Bien. Bueno. Da igual. Tengo bombas de sobra. Tampoco es que sea un ahorro de la leche, pero... Vale. Espero a que explote y entro antes de... Vale. Un objeto. Habría sido más útil. Tampoco sé que esperaba encontrar en la habitación. En la habitación secreta. Pero bueno. Iba a ir de todas formas. Eso ha sido un golpe estúpido que me he llevado. Y vamos a entrar. Bien. No debería ser muy complicado. Ni siquiera ha dado tiempo a que se cargue el clavo. Por desgracia. Pero... No voy a usar bombas porque las voy a reservar. Para quien ya sabéis. Creo que más o menos le voy a hacer daño rápidamente sin bombas. Sin necesidad de bombas. También creo que podría usar algunas. Sin... Tanto reparo. Así que... ¿Por qué no? Vale. No muchas, pero bueno. Alguna usaré. Y aquí sí habría estado bien usar bombas para no tardar tanto ahora mismo. Aunque bueno. No está mal. No va mal la cosa. Bien. Eso es. Y ahora creo que ya se quedará abajo. Puede ser. No. Sí. Sí. Ahora se quedará. Así que... Oh dios. Ha faltado poco ahí. Vamos a movernos un poco. Y... Muy bien. Muy bien. Oh. Bien. 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 Y queremos bajar simplemente. Yuhu. Y volvemos a estar en Seol. Al menos ahora sé qué camino tengo que seguir. Y que atajaré si voy por aquí. Es el caído. Pero... Oh. La primera forma de esa tanque. Parece que... Parece que le vamos a ver unas pocas veces en esta partida. Al menos dos. Y espero que tres. Sería muy decepcionante. Oh. Oh. Bien. Lo escribí la primera vez. No sé cómo. Y... Vale. Vamos a la habitación secreta. Para atajar. Vale. Eh... Dinero que no necesito en realidad. Oh. Sí. Perdón. Y... Atajo completado. Voy a usar el clavo aquí mismo. Eh... Sé que podría haberlo reservado para el final. Oh. Vale. A ver. Pero... Sí. La verdad es que ha sido una mala jugada esta vez. Eh... Esta vez no lo voy a justificar. Ha sido una mala jugada. Y podría haberlo reservado. De hecho, podría dar algunas vueltas más y cargarlo. Interesante. Un ítem justo antes. Y allá vamos. Allá vamos. Voy a usar la carta. Para que no estorbe. Si la necesito, simplemente tendré que cogerla. Y... Sí. Bien. Eso no es bueno. Así que intenta no hacerlo. Intenta no repetirlo. Eh... Ahora, por una vez, no puedo quejarme del daño. Eso sí. No puedo quejarme, creo. Mierda de la vida que tengo. Aunque... Aunque la estoy perdiendo bien rápido. Bien. Bien, y para ponerlo más emocionante, pues... Estoy perdiendo vida, como un idiota. Vale, ahora nos quedaremos aquí. Espero que... Oh, vaya. Espero... Conseguir esquivar las cosas más o menos rápido. Y... Seguir... Oh, Dios. Otras veces no me lo había puesto tan difícil. Vale, y ahora... Eh... Vamos a intentar... Eh... Hacer esto... Antes de que acabe conmigo. Sí, venga. Otras veces va más rápido, si no me equivoco. Bien. Bien. Counterfeit coin. You never know. No sé de qué... No sé qué es lo que hace. Es ir. Bien. Ya está. Al fin. Este reto. Que hacía tanto tiempo que intentaba. Lo he conseguido. Solo queda un reto que creo que ni siquiera puedo hacer. Voy a pasar el final. Solo queda un reto. Que creo que por ahora ni siquiera puedo hacer. Y... Así que a centrarse en ir a la catedral. Muy bien, chicos. Espero que os haya gustado. Nos vemos la próxima vez. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.